bueno como cuento esto todo se podría decir que empezó como todos los días sabes un día tan fastidioso como siempre conviviendo con mi hermano menor wally que es un dolor de cabeza y como siempre estábamos discutiendo así que el resto será historia ¿no? maldita chaparro me acabas de arruinar mi cabello o sea de por si tengo que lidiar con tener el mismo estilo de cabello que tú enano y todavía vienes y quieras iniciar una pelea sabes que con solo una pequeña patada te podría sacar volando de aquí ah si pues de nada te sirve ser tan alto si pues tú pides y mide por altura aunque te crees muy listo ¿verdad pequeña p***? no yo soy muy listo maldito rascacil ah y por cierto tu color realmente parece como si fueras un chile rojo y que con ese cabello azul yo te podría decir que tú eres un pitojo y de pie te queda porque eres un chaparro ahora si me has hecho enojar idiota así que yo pensaría mejor en correr ¿ah si? ¿te atreves a querer amenazarme? es un idiota también pero no de hecho el que tendría que correr es tú ¿por qué esta vez no te pasaré ninguna? ¿oíste enano? y yo te voy a decir que eres un vecino ciervo tú estás aquí había olvidado disculpa al mismo darles de verdad es que yo nunca soy así pero a veces me gusta darle una corrección a mi hermanito hermanito tú eres el hermanito idiota y por cierto yo te diría que no te juntes con este pequeñuelo es un celoso tan tóxico y con todo mundo la verdad es que no deja que las demás personas y los demás vecinos se acerquen a mi he estado hasta pensando que yo creo que me tiene envidia oh tú ajá lo siento vecino yo creo que mejor vámonos de aquí ¿no? porque este como que ya eh prefiero que dejar un rato solo a mi hermano y que esté a gusto ¿verdad? opuesto porque a nosotros no nos gusta molestarte si si y entre más rápido te vayas es mejor corre vete de aquí oh yo got to do oh ah si 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 bueno opuesto sé que no te va a molestar si te digo que vamos a ir a la bodega de Jaury así que adiós nada nada me importa que es que 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 como es eso es que no te va a molestar si 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 te va a mol